En un país ideal por parte tuyo, me imagino que eres una persona demócrata, que se respeta la propiedad privada, ¿un negocio como el tuyo, con la ley que tú diseñarías, tendría cabida? No. ¿En la vida? ¿Sí, directamente? Directamente. Yo me tendría que dedicar a otras cosas como la seguridad, que es lo que se viene en este país, la inseguridad. ¿Y qué hace, Dani, que algo que es tan sencillo, tan obvio, hayan convencido a una parte, cada vez menor, por cierto, de la sociedad, que es por ideología o por falta de sentido común, que a veces es lo mismo? Es que es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros hemos demostrado que había un fallo en el sistema y lo estamos solucionando. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando yo llamaba al Guardia Civil para decirle que en un solo día le he recuperado su casa, él me decía, siento, Dani, una vergüenza, pero no, o sea, a ti te estoy agradecido, pero eternamente lo estaré, porque me ha recuperado, además, en un día la casa. No siempre es tan rápido, ¿sabes? Pero, por ejemplo, al Mosu de Escuadra de Barcelona, que tenía un problemón gordísimo porque tenía un clan de gitanos narcotraficantes, solo hemos desocupado en dos días. O sea, es que encima llevamos una semana, hay semanas buenas, malas y regulares. Esta semana está siendo buenísimo. Entonces, un Mosu que fue al piso y le agredieron los gitanos, nos contrata y yo se lo soluciono en dos días. Hay algo que falla ahí. Sin duda. Y yo no voy armado, y lo sabes. O sea, yo voy con mis cojones hablando mal y con mi cabeza y a mediar y si se ponen tontos control de acceso e intentando no salir herido. ¿Cómo es posible la ocupación? Ya preocupa el 77% de la sociedad española, según encuestas del CIS, y se sigue insistiendo por parte de un sector determinado de la política que no existe y que es un invento de la ultraderecha. Bueno, pues porque el no reconocerlo, a ellos les viene bien, porque reconocerlo es una trampa mortal para ellos, porque es lo que te decía yo antes fuera de cámara. Si abres fronteras y ahora prometes que van a entrar dos millones de palestinos, ¿dónde crees que van a vivir? Fiso comprado de hipoteca, no. Y en el hotel están poco, ya lo están ocupando todas las anchovas de Jovenlandia. Entonces, acaban ocupando. Entonces, ellos que permiten la invasión silenciosa, aunque yo creo que ya no es tan silenciosa, permiten el empadronamiento, dan ayudas, dan la nacionalidad, ahí tienes tu próximo millón de votos. Ahí tienes tu próximo millón de votos. Mañana en el Desocupa News voy a sacar una noticia que me han pasado policías diciéndome, bueno, las ayudas que hay, lo tengo por aquí a 200 personas, han sacado una lista de 200 personas, 180 son marroquíes. Vamos a ver, hay expertos que dicen que detrás de la ocupación existen redes de organizaciones criminales que mueven decenas de millones de euros. Tú, que estás ahí, nadie mejor que tú para saberlo, ¿es cierto? Eso me parece a mí una película. Millones de euros detrás de las ocupaciones, ¿no? No, te digo, mafias que utilizan a personas para ocupar, para luego hacer... Sí, pero son pequeñas, no son tan grandes. ¿No son tan grandes? No, eso no. ¿Pero son organizaciones criminales? Sí, eso sí, pero te pongo un ejemplo. Es otro tipo de organización criminal, no. Esas que me... No, eso es una película. Yo lo hubiera anotado. Yo lo que sí que te digo que hay organizaciones criminales, sobre todo en los narcopisos del Raval, donde es una organización criminal. Unos buscan el piso, los otros lo abren, los otros meten la heroína, lo cortan con fentanilo y lo venden las mujeres embarazadas. Eso es una organización criminal. Pero ahora mismo tendrán ocupados 30 o 40 pisos. No, no hay... Pero claro, un narcopiso del Raval, el último que desmantelamos, estaba vendiendo entre 200 y 300 gramos de heroína al día. Al final es dinero. Pero como tal, tan grande, tan grande, no lo creo. Lo que sí que es verdad, que cada día hay más ocupaciones. Lo que no se puede entender es que, incluso ahora que hay otro tipo de empresas, nunca como la nuestra, por supuesto, marcando las distancias, si nosotros ya solos un lunes por la mañana tenemos 300 llamadas de teléfono, más correos electrónicos, mensajes de redes sociales, no me digas que la ocupación existe. No me lo digas. Además, yo la saco de tu casa y se mete en la casa del otro, lo saco en la otra y se mete en la casa... Es el pez que se muerde la... Yo siempre lo he reconocido. Yo de cada 8, 10 pisos que recupero, 8 vuelven a ocupar. ¿Y tú qué crees que es esto? ¿Por ceguera política de lo que está pasando? ¿O tú crees que si hubiera un cambio de gobierno, en este caso entrará a lo que se llama la derecha en España, el PP y Vox, habría un cambio de política con respecto a eso? Esto solo lo cambiaría Vox, de verdad. Pues mira, hablando de Vox, vamos a ver una cosa ahora. No tenemos ninguna justicia. Oye, ¿tú tienes contrato de alquiler? Que si tienes contrato de propiedad, que si eres dueño, mira el calendario, tienes calendario en el móvil. Pues el 28 de mayo vengo aquí con la policía municipal y tú te vas a buscar una vivienda y a pagarla. Que estás ocupando una propiedad que no es tuya. ¿Cómo que claro? ¿Cómo que claro? A que subo un te lo explico. ¿Esto qué es? Hombre, ¿esto qué es? Vuelve a trabajar y páratela como el resto. Acuérdate que el 28 de mayo venimos con la policía municipal a limpiar este edificio. ¿Crees que tiene razón? Tiene razón en el mensaje de que realmente si fuera un país civilizado donde se defendía la propiedad privada, ese trabajo lo tendría que hacer la policía. De todas formas, Dani, tienes que reconocer que eres un raravis. Eres una persona extraña porque tu forma de ver la vida propugna algo que en caso de que se hiciera en forma de legislación, va en contra de tu bodus vivendi, que por cierto no vives nada mal. No. No vives nada mal. Me juego mi vida, pero yo la verdad que tengo un negocio que me da mucho dinero. Pero como te digo, me juego la vida. Pero reconocerás conmigo que eso no es habitual, que es al contrario, que muchas veces la gente adecua o cambia de ideología en función del interés económico. Tú eres, insisto... Mis abogados a veces cuando he hecho entrevistas y he hecho este tipo de declaraciones me dicen, pero cállate ya, que tiras piedras contra tu propio... Digo, que yo no, escuchadme una cosa. Tengo 54 tacos, yo no puedo dejar de ser honesto. Yo ya me gano bien la vida, he ahorrado y sé hacer otras cosas. Con lo cual, si por cualquier cosa este país se vuelve un país normal, mi empresa desaparecerá. Ahora, yo me dedicaré al tema de la seguridad. No me va a faltar trabajo y estaré contento por los españoles. Y lo digo de verdad. Porque he sido inteligente y ya tengo mis inversiones y tengo mis cosas. Y sé hacer otras cosas, obviamente. Si fuera un pelagatos como este que estoy persiguiendo ahora, que solo sabe hacer flexiones, y vender un muevo, pues te diría, tenemos un problema. Porque como se me acabe este, ¿qué hago? No. Yo no se me caen los anillos. Si tengo que currar, curraré otra vez. O bueno, lo estoy haciendo. Lo de ahora es un trabajo también, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo le explicas a una persona que acaba de llegar de un país en el que no tienen este problema que una propiedad que una persona, a lo mejor ha estado pagando hipoteca durante años para tener un pequeño piso, una persona de fuera llega, entra dentro y no solamente no le puede echar, sino que además tiene que seguir pagando la luz, el gas, el agua. Y no puede cambiar la cerradura porque el detenido sería él. ¿Esto cómo se explica? Mal, sobre todo a los extranjeros. A mí me pasa mucho, sobre todo en alemanes e ingleses, que tienen segundas residencias de verano en Marbella, en Mallorca, en Ibiza. En Ibiza ahora ha subido la ocupación que ni te lo imaginas. Es el tercer punto de España donde más trabajamos. Prácticamente todas las semanas tenemos algo en Ibiza. Un holandés el otro día que tenía una villa allí que había reformado durante todo el invierno, además que están controlándolo todo. Se lo ocuparon el otro día, un grupo de ocho días. Y el tío vino aquí y dijo, bueno, envió a su abogado, vamos a llamar a la policía. Le dijeron, ¿fue a la policía? Fue, sí que fue a la casa. ¿Qué hizo? Tú lo sabes como policía. Los identificó, porque era una casa vacía donde no había morador. Y le dijeron, caballero, tiene dos opciones. Y además, esto es la realidad. Le dijeron, una, puede ir a presentar una denuncia en comisaría. O dos, que es la que le recomendamos. Llamé a esta empresa y le dieron una tarjeta de mi empresa. Porque eso ya ha pasado cinco mil veces. O sea, yo en operativos que, yo, yo personalmente, en operativos donde yo he coincidido con guardias civiles, policías locales, a mí, la policía que es el momento de estar, me ha dicho, Dani, dame tarjetas. Y yo he repartido más de cinco mil tarjetas mías. Significa que hay cinco mil policías mínimo que cuando hay ocupaciones reparten mi tarjeta. Y no comisiono. O sea, por su propia decisión, ellos saben que el sistema falla y que yo, no. Pero el extranjero no lo entiende. Es que es para no... Rompes el molde. Es para no entenderlo. ¿Y qué opinas de que el Tribunal Constitucional haya avalado el decreto que paralizó los desahucios durante la pandemia? Tema electoralista, para luego asegurarse esos votos. Y además te digo una cosa. Esa decisión ha traído muchos problemas. ¿Por qué? Porque ese mensaje se confundió o la gente ha sido... Lo ha interpretado a su... Yo desde que pasó eso, yo antes de cada diez llamadas, siete eran temas de ocupas, tres contractuales. Desde que pasó eso, de cada diez llamadas, tengo siete temas contractuales y tres ocupaciones. ¿Por qué? Nadie paga el alquiler. Y ojo que no hago un llamamiento para que lo paguen. Porque hay que pagar el alquiler. Todo el mundo... Yo soy el primero que he podido tener cuando era más joven un problema y me he podido retrasar un mes, pero siempre he hecho frente a los pagos. Pero es que dijeron, o sea, el presidente diciendo, no pagar los alquileres. No paguéis, estamos en pandemia y el gobierno lo entiende. O sea, ha pasado la pandemia y la gente sigue sin pagar los alquileres. Así. Se ha encargado el país. Y luego otra cosa. ¿Qué pasa a raíz de eso? Que ya los propietarios no quieren alquilar sus viviendas. Y me parece más que lógico y normal. Y los pocos que lo alquilan o piden demasiado dinero por adelantado que la gente no tiene o prefieren hacer otro tipo de alquiler. Y es absolutamente respetable porque es tu casa y con tu casa haces lo que te sale de los huevos. Sí, sin más. Sin más. Vamos a ver. Han apuñalado a alguno de tus empleados. Os han tirado adoquines y televisores desde tres pisos. Os han amenazado de muerte. Han intentado atropellaros. Y además creo que en dos ocasiones os han disparado con armas de fuego real. Armas de fuego, sí. Tú que tienes experiencia en el tema de la seguridad, militar y demás. En alguna ocasión de verdad has... Y mira que tienes tu experiencia. En algún momento has dicho, ostras, de aquí no salimos. Sí, tres o cuatro veces. Pero decir que es que no salimos de aquí. Tres o cuatro veces. Sobre todo en una intervención en Gracia, en un edificio, Gracia, territorio comanche de los CDR, se nos ubicó en un edificio muy pequeño. De parte son construcciones muy pequeñas. Éramos cuatro o cinco y se juntaron como trescientos fuera. Tuvimos que bloquear la puerta, ¿vale? Metían palos, metían cuchillos, tiraban botellas. Llamamos a la policía, a los Mossos de Escuadra, de once teléfonos diferentes. ¿De once teléfonos? De once teléfonos. O sea, yo llamaba, no entendía. Entonces empecé a llamar a familiares y amigos. Llamar a los Mossos que estamos aquí. Y hubo una llamada de un amigo mío, Mossos, que me llamó él a mí porque lo oyó por la emisora. Y me dijo, Dani, Dani, tío, ¿estáis o no? Digo, sí, digo, escúchame, estamos llamando a 112, estamos llamando a la comisaria. Me dicen, han dado orden de no ir. Así se más. Nos dejaron allí a la mano de Dios. Pudimos escapar por los edificios contiguos. De allí, si no, no hubiéramos salido. Así se más. Sí, no hubiéramos salido. Contra 300 tíos con palos, cuchillos, botellas. No, hubiera sido una escabechina. Nos hubiéramos... No, hubieran caído los cuatro o cinco primeros. Pero de esa no te salvas. Solo te salvas en una película. Somos gente valiente, pero sabemos que... O sea, la vida te lo ha enseñado. Yo en la noche también he pasado... Me han disparado en la puerta de una discoteca también.